Vale Nada chicos, los que seguimos en el En el directo y Y todo, vale Voy a seguir un poco la historia, no Vamos a seguir, ya que hemos hecho lo de Black Cat Vamos a ir Como puedo ir Eso, ahí Venga, ya estamos Ya estamos, vale Este es el décimo episodio, si no recuerdo mal Así que vamos a ver que pasa con la historia Que pasa con el festín Ahí le tienes Ajá, baby Venga, no Madre mía Vale Vale, vamos al festín Vale Eso es Ya somos Peter Parker No puedo creer que no haya dormido desde la caída de Fisk Madre mía Hay que comenzar a cuidarme más Hay que subir arriba, ¿no? Pues vamos a subir por aquí Y nada, este décimo episodio vamos a avanzar en historia Porque el anterior justo hemos hecho todas las localizaciones de Black Cat Pues es lo que hay Oh, mi apartamento está un poco desordenado En la calle, ¿eh? Sí Conozco esa mirada Estás en el sitio adecuado No hay nada de lo que avergonzarse Lo sé, es que No me gusta usar recursos de gente que los necesita Pues amigo Ahora mismo Tú los necesitas Pues sí, porque no tienen que estar retrasado Gracias, Gloria Adiós Venga, a dormir Se habrá levantado bien Mal ¿Qué ha pasado? No puedo aceptarlo ¿Puedes y lo harás? Te lo devolveré Enseguida Madre mía La próxima vez, pide ayuda Te miro y eres igual que Ben Tienes que aprender a tragarte el orgullo Y aceptar que eres un mal Como los demás Sí Y necesitas ayuda, ¿desde cuándo? Ahí está el chino negativo Te dejo al cargo mientras Puedes contar conmigo ¿Sabes cuándo volverás? Pues no lo sé ¿Va todo bien? Son asuntos personales Que llevo mucho tiempo planeando Bueno Ojo, habéis notado como a cambiar la música, ¿no? Ojo, ¿eh? No le gusta tampoco, Parker Espero que el señor Lee esté bien ¿Hola? A ver ¿Eh? ¿Has visto mi artículo? Sí Robbie estará feliz como una perdiz Sí, se ha hecho viral Y agárrate El alcalde Osborne ha anunciado Que esta tarde le dará un premio A la gente Davis Vaya Espera El mítin de Osborne No es esta tarde Ah Ya sé lo que hace Sí Como todos Aún así Será algo bonito Para el agente Davis Y su familia Estaré cubriendo el evento ¿Me acompañas? Sí, como no Luego nos vemos A ver ¿Quién piensa que se lo va a ir? Se le va a ir Y no lo va a acompañar Yo Ay, madre mía ¿Hola? ¿Qué ha pasado? Un momento Chicos ¿Qué es lo que ha pasado con la tele? Ah, vale Se ha puesto Como llevo tanta Llevo dos horas jugando y tal Madre mía Se ha puesto la tele en modo reposo A ver qué dice este ¿Por qué no me lleve? Venga, voy a ayudar ya ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal está Pitty? Ay Un poco desanimado Echa de menos a sus primos Ha sido un día movido Los propietarios de mi edificio Lo han recalificado ¿En serio? Y tuvimos que trasladarnos a Festín a vivir Lo siento Los caseros de Nueva York pueden ser muy crueles Cuando me echaron de mi casa Liberé a todos mis pájaros Pitty es el único que me ha encontrado He estado buscando a los demás por todas partes Pero con mi pierna mala y tal ¿Sabes? Yo me muevo bastante Vale ¿Y si he hecho un vistazo por si los veo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve Atrapa a las palomas No más Vale Bueno, ya lo tenemos abierto Claro, sí Cuando me las encuentro por ahí Si tienes suerte Así que tranqui Avísame Claro que sí Guapi Y ahora qué podemos hacer Hemos quedado por la noche Con un mejor La gota, la gota que cumple el vaso Enhorabuena por lo de hoy Venga, vamos para allá Vale Hombre, pues claro Entendido Me daré una vuelta Y te aviso con lo que sea Por cierto Un consejo para cuando hables en público Imagínate que están todos en bolas No Salvo Osborne Es más Olvida Eso es Ahí estamos Enchamos en la misión ya Vamos a verlo Pues nada A ver Todos sabemos Que Que los demonios Son jodidos Los cabrones Así que Cuanto menos ruido hagamos Mejor Eso es Eso es Qué bien La habilidad Que he cogido Qué bien Cómo ayuda Macho A ver Eso es Hay otro Qué cagada Eso es Ojo Madre mía Ojo Ahí lo tenemos Vale Se nota que estoy mejorando ¿He conocido? Hola Hola Bonito traje Que es No te metas En esto Espera Los demonios ¿Quién es su líder? Pues el último Vas a ver Madre mía Ahí está Ojo Mira que salvar a los malos De los malos No esperaba un día Abre una brecha No lo entendré No se ve a ninguna parte Me ¿Qué tal? Solo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡Madre! ¡Ahí va! El helicóptero se está cargando en la ciudad Lo sé Tienes que derribarlo Lo sé En cuanto pueda ¿Podrías darte más vinillas, superhéroes? Estoy en ello, Yuri Luego te llamo Misión fallida ¿En serio? Pero si es que He tirado para arriba Y no va a sonar Julio Me estoy queabreando con usted A ver ¿Por dónde tengo que empezar la misión? ¡Madre mía! Espera, yo me encargo ¡Hala, cohetes! ¡Hala, cohetes! El helicóptero se está cargando en la ciudad Lo sé Tienes que derribarlo ¡Lo sé! ¿No podrías darte más vinillas, superhéroes? Estoy en ello, Yuri Luego te llamo ¡Hala, cohetes! ¡Hala, cohetes! ¡No! 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 Joder Joder que guapo Espero vivir para la mitad Joder Hola este es el vuelo a Newark Me temo que va a tener que aparcar el helicóptero señor Debo inutilizar los motores del helicóptero Un motor menos Ahora por el segundo Madre mía ahí estamos Eso es Madre mía madre mía Madre mía Eso es Bien Vale Eso es Eso es Bien Que bonito eres Spiderman Que bonito Se cayó Hola Jury He pillado a los malos Pero Pero que Deberías traerte una escalera Pues ya sabe Jury Escalerita Miles Morales Chaval ahí está Ojo Ojo Jeff Davis es el hijo de O sea Jeff Davis es el padre de Miles Morales Que bueno Que bueno Que bueno Bueno Me he liado en el curro Llegaré en nada Lo siento Yo no me puedo parar He quedado con MJ He quedado con MJ Otro mensaje de Boca Peter no quiero agafarlo Pero Eso es Pues sí Madre mía Así sí, ¿eh? Me gusta el negro Con el agro que tiene el El de Iron Spider Me parece brutal Vale, tranquilo, te voy a pegar Tenemos que ir con MJ Nada Encima ya la tenemos que cazar al vuelo ¿Pero esto qué es? Nada, como hoy he aprendido Que soy un pastor de palomas Vale Cámbiate y llega Venga, por Dios Peter Parker Ahí me traje carga y tal Voy a ver en directo A ver qué tal va La entrada es por ahí Ay, madre mía Más moral el chaval Qué fuerte Parece que habrá un montón de gente La entrada es por ahí Ay, madre mía Más moral el chaval Perfecto Va perfecto La señora Steinberg me aprobó por los pelos Si la señora Steinberg te viera ahora Pues sí Eh, lo harás genial Eres el que ha salvado a Spider-Man Eso te convierte oficialmente en superhéroe ¿Superhéroe? O Solo soy un tío que no se rinde Madre mía Vamos, Diego Qué bueno Un tío que no se rinde Bienvenidos Antes de ceder la palabra al alcalde Me gustaría decir unas palabras Ojo, eh ¿Y? Creo que la guerra de bandas se ha acabado ¿Ha acabado del todo? Bueno, creo que todavía hay cabos sueltos que atar Pero... ¿Cabos? Ojo Un camión huyó de la escena Era de algo llamado Consolidated Shipping Hay algo que no me cuadra Pero no sé qué Luego nos tomamos un café Y lo investigamos Ojo, MJ Que quiere rollito del bueno, eh Joder, cómo se parece el bueno A la idea del duende verde Todos sabemos Que el agente Davis Es un héroe Aunque En vez de un café Podría ser una cena ¿No te parece? Podría pasarme Yo cocino O podríamos Ir a un lugar completamente neutral Ojo Ojo Por actos De extraordinario valor Más allá De lo que dicta El deber Tengo el privilegio De Conceder a la agente Jefferson Davis La medalla Al honor Estoy ocupado Ahora mismo Parece urgente De acuerdo Enhorabuena, señor Ahí la llenas Gracias, señor alcalde Bueno, comparto este honor con mi familia Mi esposa Río Y mi hijo Mike Qué bueno Sin su apoyo no No podría hacerlo Sí Ojo al chino Ojo, eh Ojo No, 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 no Un negativo No No No, por favor Ala Ojo Miles ¿Estás bien? Miles Miles ¡Peter ¡Peter! ¡Peter! ¡Joder! ¿Puedes oírme, cielo ¿Puedes oírme, cielo? ¿Puedes oírme? ¡Póquete! ¡Ponte mi mano si me oyes! Quédate aquí Voy a por tu padre ¡Peter ¡Peter! ¡Peter! ¡Despierta! ¡Vamos, di algo, por favor! Madre mía ¡Guau! ¡Guau! Vale Vamos ¡Joder! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Puedo respirar! ¡Aquí la llene! ¡Mierda! ¡Paranca! Ahora es mucho más fácil Madre mía ¡Miles! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Sí! 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 ¡Estás bien! Estoy bien, mamá. De verdad. ¿Tú estás bien? Sí, me pondré bien. Me pondré bien. Estaré bien. Escúchame. Yo tengo que buscar a papá, ¿vale? No. Miles, no. Miles, no. Papá está ahí. Lo encontraré. Miles. Papá está vivo. Lo sé. ¿Estaba justo ahí? Pero, ¿qué es de malo? ¿A dónde te crees que vas? Madre mía, parece que no hubiera hecho. Vale. No, no. No, por favor. Oh. No, no. Vale, nada, no podemos hacer ni eso ¡Wow, chaval, que difícil, eh! Madre mía, la que están liando los putos chinos, eh Madre mía Vale, a ver si deja de mirar ese gilipollas Dale ¡Joder! ¡Vamos a Speedy! ¡Ojo, puto Margin Lee de los huevos! ¡Corre Miles! ¡Joder! 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 Madre mía, una semana después Harry Osborn No Oswald Os-bo-bol No sé cómo se llama Sé que el hijo es Harry Madre mía Madre mía ¡Joder! ¡Joder! Lamento tu pérdida ¿Te conozco? Soy Peter Parker Estaba en el ayuntamiento cuando... Oye, sé que no me conoces, pero quería decirte que... Sé cómo te sientes ¿Eso era lo que ibas a decir, no? O... El tiempo lo cura todo O tranquilo Es... Es parte de un plan divino Lo siento, solo intentaba... Ayudar ¡Joder! Lo sé Lo siento mucho No sé qué voy a hacer con él No pasa nada Mujer Madre mía Otro nivel ¡Wow! Madre mía Madre mía Ni siquiera yo ni me cree Entonces nos toca a nosotros dar con él He estado investigando Ve a esta dirección Martín Lee se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado ¿Crees que se habrá escondido ahí? Madre mía Puto chino Sabemos que no está en festín Si no está en el centro de reciclaje Quizá puedas encontrar alguna pista sobre su paradero Sí Buen trabajo, MJ Te contaré lo que encuentre Una cosa más He hablado con un detective Sobre el interrogatorio a los demonios arrestados Afirman que Martín Lee tiene el poder de contaminar a la gente ¿Contaminar? ¿Qué significa? Dicen que es como una especie de control mental Saca a relucir tu parte negativa Y te obliga a hacer cosas que normalmente no harías ¡Wow! Parece un poco exagerado Dice el tío que puede trepar por las paredes Madre mía Vamos a... A ver si nos han dado algún traje más Sí, nos han dado uno más Aizamiento térmico ¿Esto en plan soccer? Que bueno Me gusta A ver ¿Qué más hay? Escáner biométrico Vale Vale Fichas de base y de lugar Vale Esto viene muy bien Y esto Cuesta dos Vale Bueno Vamos a dejarlo de momento por así Así que nada chicos Vamos a dejar por aquí este capitulito Yo creo que sí Vamos a dejar por aquí este capitulito Está bastante bien Libre Ahí Ahí Eso es Eso es Eso es Vale Perfecto Pues nada chicos Vamos a dejarlo por aquí Con esta imagen preciosa Y brutal Brutal O sea Me está pareciendo genial Nada chicos Hasta aquí esta transmisión Este episodio Que es el décimo Y... Nada Creo que me voy a grabar en un décimo ahora Así que seguimos en el directo Y... Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Saludos de Youtube